Ella es la estrella de la canción Nadie resiste su cantor Su suela es su caracol Estrella Castro ya llegó Con batalla y sin favor Tu ganas en el amor Es tiempo de república y bandera tricolor Galanes de película, estrellita Qué alegría que me cantes, bulerías Y un Foxtrot Ella es la estrella de la canción Nadie resiste su cantor Sus faralaes, su caracol Estrella Castro ya llegó Las reinas del cumple Se rinden a tus pies De gira por América Se desata la pasión Qué perra es la posguerra Estrellita, qué alegría Que le cantes a la vida Y al amor Paso dobles Ella es intrépida Ella es intrépida Ella es intrépida Qué alegría Estrellita, qué alegría Estrellita, qué alegría ¡Gracias!